¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. Tenemos que hablar de Pemex. La petrolera mexicana ha reportado una baja importante en la importación de gasolinas durante el mes de julio. De acuerdo a cifras oficiales, se ha reducido la compra de combustible a otros países en cerca de 23% en comparación con el último mes de la administración de Peña Nieto. Esto va aparejado a un alza en la producción de las refinerías propias del 3.4% y a la continuación del combate al huachicoleo. ¿Será que podemos empezar a ser optimistas con Pemex? Ojo, por instrucción del presidente, la secretaria de Gobernación tuvo que salir a anunciar el fin de las negociaciones que ya se sostenían con grupos de autodefensa en Tamaulipas, con la presunta intención de pacificar. Quien lo operaba, por cierto, era el subsecretario Ricardo Peralta, que al parecer es muy proactivo. Ante rumores de su posible salida, Sánchez Cordero dijo que el señor presidente le tiene gran confianza y que así seguiría. Ya veremos. Se reunió en Biarritz, Francia, el G7, que son básicamente las mayores economías del mundo aliadas de Estados Unidos. Es decir, no están ni China ni Rusia. Y dos cosas se llevaron la nota. Siguen los aranceles mutuos entre Estados Unidos y China, la guerra comercial que continúa. Y por otro lado, acordaron apoyar económica y políticamente a los países afectados por los terribles incendios en la selva del Amazonas. Vamos a ver. Y cerramos con esta. Más de 30 mil corredores tomaron las calles de la capital en la edición 37 del Maratón de la Ciudad de México. Con la ilusión, ya sabe usted, unos de completar el recorrido, otros cumplir retos personales y mejorar también sus tiempos. En las categorías libres, varonil y femenil ganaron tres hombres y tres mujeres kenianos. No dejaron nada de plano. Pero aún así, felicidades a todos los que lograron terminar. Ahí está la información del fin de semana, pero temas a seguir para los próximos días. Las cifras del Inegi con cero crecimiento del PIB, reacciones ante el asesinato de un periodista más en el Estado de México y las fallas en la entrega de programas sociales en por lo menos 26 estados. Más información, angelmetropolitano.com.mx.